¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Ella tiene su madre, está preparada Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Gracias y adiós mi viejo Pero vamos a recibir al que viene A ver qué pasa El Bailazo Navideño El programa de los Boburrí